¿Por qué estudiar el libro de Éxodo? Ahora, este libro es un libro muy emocionante y demuestra en especial el poder de Dios. El propósito de este estudio, recuerde, es impulsarle a usted el deseo de leer la Biblia por sí mismo. Que usted mismo regrese a casa esta semana y diga, yo quiero leer el libro de Éxodo. Yo quiero aprender un poquito más. La palabra Éxodo, escribe ahí por favor, quiere decir salida. Quiere decir salida. Es lo que la palabra Éxodo quiere decir. Y esta, en este caso, habla de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Y la Biblia pues es también, Éxodo fue escrito, disculpe, por Moisés, así como lo dice Jesucristo en Lucas 24, 44. Vamos a pensar el número uno ahí. Este es libro de redención. Este es un libro de redención. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de una liberación. Los israelitas habían estado bajo la esclavitud de un rey de Egipto llamado Faraón. Y bueno, letra A, Éxodo describe cómo Dios los liberó de la esclavitud. Entonces, aquí estamos viendo que el propósito del libro es simplemente demostrarnos cómo Dios libró a su pueblo, Israel, que estaba bajo esclavitud. Y como vimos en Génesis, que el hombre meramente estaba bajo el pecado. Vimos la caída del hombre. Y ahora vemos que Éxodo nos habla de la redención por medio de la sangre y del poder de Dios. Entonces, mire, todos los libros en la Biblia tienen alguna enseñanza para nosotros. Todos los libros apuntan a Jesucristo. Génesis apuntó que el hombre es pecador y caímos. Y Éxodo nos demuestra que Dios nos redime, nos saca, nos libra del pecado. Ahora vemos que Dios también les prometió lo que era una tierra prometida. O sea, los sacó de Egipto para llevarlas a una tierra propia. Y ahí en Éxodo 3.8 dice, Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuceo. Ahora, recuerde que esos son los... El Señor los sacó de la esclavitud para llevarlos a una tierra que Dios llama después la tierra prometida. No sé si está ahí, pero dice Éxodo 2.25, dice, Y cuando entréis en la tierra, que yo os daré, dice, como prometió. O sea, le llamamos la tierra prometida porque es una tierra que Dios les había prometido a ellos. Ahora, letra D. Éxodo continúa lo que se comenzó en Génesis. Génesis 46.27 nos dice que el número de los que habían entrado o salido de la familia de Jacob, ha entrado a Egipto, eran setenta. Aproximadamente cuatrocientos años han transcurrido. Y ahora dice la Biblia que hay más de seiscientos mil hombres, sin contar los niños y las mujeres. Nota lo que dice Éxodo 12.37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sukkot como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños y obviamente sin contar a las mujeres. Entonces, cuando entró el pueblo de Israel a Egipto había setenta, y ahora que están saliendo, ¿cuántos hay? Si contamos los niños y contamos las mujeres, ¿cuántos habría? Si vemos que cada hombre que está ahí representa una familia, podemos decir que cada familia en aquel tiempo había un promedio de tres, cuatro, cinco por familia. Entonces, si multiplicamos ese número, es posible que lleguemos a más de dos millones de personas que salieron de Egipto. Dios solamente registró aquí a los hombres. Ahora, Génesis 15 anteriormente nos dice que la descendencia de Abraham iba a vivir cuatrocientos años en Egipto, y estará en la esclavitud por cuatrocientos años. Pero si usted ve lo que dice Gálatas, ahí nos afirma, nos aclara, que era un poquito más de eso. Dice el versículo 16, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a la simiente como que hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, ¿cuántos años después? Cuatrocientos treinta años después, no lo abrogó para invalidar la promesa. Entonces, ¿cuánto tiempo vivió en la esclavitud el pueblo de Israel? Cuatrocientos treinta años vivieron en la esclavitud. Entonces, estuvieron ellos esclavos por cuatrocientos treinta años. Nada más imagínese esa cifra. Y bueno, letra C, este libro apunta a la liberación que nosotros tenemos en Cristo. Este libro apunta a la liberación que nosotros tenemos en Cristo. Quiero recordarle que toda la escritura apunta a Cristo. La Biblia se trata de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Bueno, el tema de la Biblia es Jesucristo y su salvación, ¿verdad? Y aquí en este libro nos apunta a la redención o la liberación que nosotros tenemos por medio de Cristo. Nota lo que dice Juan 8, 36. Dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice ahí? Libres. O sea, que Jesucristo nos puede librar del pecado, nos libra de la condenación. Nota lo que dice Galatas 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí ahora aprendemos un principio, que ahora somos libres del pecado, pero Dios no quiere que estemos sujetos al pecado, porque ya somos libertados del pecado. Recuerdo leer una historia de los Jamaica, que ellos protestaron, y hubo gente que les ayudó y pasaron una ley, que ellos eran libres. Y el día que pasó esa ley, todos ellos se juntaron en el centro del pueblo, lo que era el lugar de reunión, y andaban todos gozosos y alegres. Y unos hasta construyeron un látigo grande, enorme, y después lo quemaron, como un símbolo diciendo, ya nos vamos a ser esclavos. Y andaban muy alegres y contentos, estaban gozando, divirtiéndose, y pues ellos estaban hablando de la visión y los sueños que tenían, ahora que eran hombres libres. Y bueno, cada uno se fue a su casa, y al día siguiente volvieron a los campos a ser esclavos. ¿Por qué? Porque no conocían otra vida, no tenían miedo tal vez de vivir o valerse por sí mismos. Y muchos cristianos así son, que son libres del pecado, pero aún al día siguiente vuelven a su lugar, vuelven al pecado. Por eso Dios nos dice ahí que ahora que somos libres, no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nota lo que dice Romano 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué? De la justicia. O vamos a ser esclavos del pecado, o vamos a ser siervos de Cristo. Dice que somos libres por medio de Cristo. Dice Romano 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Entonces, una otra vez nos enseña que la liberación que el creyente tiene está en Cristo Jesús. Para que una persona sea libre del pecado y de la condenación, simplemente tiene que llegar a Cristo Jesús. Vamos a ver en segundo lugar ahí la estructura de Éxodo. Éxodo se divide en tres, vamos a dividirla en tres partes. Yo la dividí en tres partes. En primer lugar vemos el Éxodo, que es la salida del pueblo israelí de Egipto, y eso cubre del capítulo 1 al 18. Y esos capítulos cubren que hay un libertador, vemos el poder de Dios y unas plagas, el poder de Dios y la Pascua, el poder de Dios y la liberación en el Mar Rojo, y también vemos el poder de Dios y su provisión. La segunda parte es la ley, donde Dios le da la ley a los, israelitas, eso cubre el capítulo 19 al 24. Y en tercer lugar vemos lo que habla Dios, el tabernáculo. Ahora nosotros hemos escuchado del tabernáculo, hay iglesias que se llaman el tabernáculo, pero ¿qué es el tabernáculo en verdad? Para mí fue creciendo, yo no veía una gran importancia del tabernáculo, simplemente pues porque era un inmaduro niño, y siempre decía, ¿qué tiene que ver este edificio? Porque usted ve, desde el capítulo 25 al 40, se cubre lo que es el tabernáculo. Entonces Dios le da mucha importancia a este objeto, y vamos a cubrir qué es el tabernáculo en un momento. Número 3, escribo ahí, el Éxodo. El Éxodo, capítulo 1 al 18. Ahí nos habla, nos relata la historia del Éxodo. Primeramente nos habla de un libertador llamado Moisés. Un libertador llamado Moisés. Ahí nos dice en el capítulo 2 de Éxodo, que Moisés nació y vivió 40 años en el palacio, como un hijo adoptivo de la hija de Faraón. Entonces él creció con prestigio, creció con todo tipo de manjares y comidas de lo mejor, que él podía recibir el mejor estudio. No te lo dice Hechos 7, 21 al 22, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces vemos que este hombre, Moisés, fue educado, y dice la Biblia que educado bajo la enseñanza de los egipcios, y tenía la sabiduría de ellos, y era poderoso en palabras y obras. Pero vamos a ver un poquito más en Hebreos 11, lo que es la historia de este hombre llamado Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, no escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces vemos ahí que cuando nació Moisés, dice que sus padres miraban que era muy, ¿qué? Muy hermoso, ¿ah? Yo no sé cuál padre diga, mi hijo no está hermoso. Yo creo que todos nosotros cuando vemos a nuestras criaturas, creemos que están bonitos. Vean, nada más que bonito está ahora Juancito, pero vean esas orejitas bien bonitas que están. Dice que los padres veían y decían, está bien hermoso Moisés. Mire, recuerda que el faraón quería matar a todos los bebés, y lo que ellos hicieron es que los escondieron. Pero pasó el tiempo, un mes, dos meses, tres meses, tal vez ya lloraba más fuerte, tal vez había más ruido, y decían, nos van a agarrar, nos van a encontrar, ¿qué hacemos? ¿Y qué hizo la madre de él? Construyó un arca, un Moisés, construyó una cunita, y se lo metió en el agua, y lo mandó por el río, y mandó a su hermana mayor, Miriam, o María, le llaman la Biblia, y fue y siguió para ver qué sucedía del bebé. Finalmente llega, lo que era esa cunita, flotando, a donde está la hija de faraón, dice que ella le tuvo compasión, y dijo, es de los hebreos, y ella en vez de matarlo, en vez de entregarlo, y se lo llevó, y dice, se lo va a llevar para adoptarlo, pero viene, después, la hermana, le dice, oiga señora, usted necesita una nodriza, alguien que la ayude, y dijo, sí, ¿conoces a alguien? Sí, yo conozco a alguien, y se le llevó a su propia madre, y en esa hora, su madre la está criando, ahora sí a plena luz, y esa era una tremenda bendición, que la madre puso al bebé en el río, y se fue, diciendo, tal vez nunca lo voy a ver, y como unas dos horas después, ahí viene la hija, mamá, mira, aquí te traigo al bebé, para que lo críes, dice la Biblia también, que él fue criado ahí, y después él huyó, porque él mató a un hombre, él tratando de defender, a su propio pueblo, dice la Biblia, que no lo entendieron, no sabían, él pensaba que él iba a ser el libertador de ellos, y sí, tenía razón, pero su propio pueblo no lo entendía, ahora también Moisés fue llamado, en un lugar llamado Madian, estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y después vemos que él estuvo 40 años con el pueblo de Dios, Moisés vivió 120 años, hasta hay tres etapas, creciendo en el palacio, madurando en el desierto, y sirviendo a Dios por 40 años, con un pueblo muy rebelde, ahora recuerde, cuando usted ve un personaje en la Biblia, usted siempre puede encontrar a Cristo en ese personaje, y Moisés es uno, un tipo Cristo, que tiene muchos paralelos con el Señor Jesucristo, en primer lugar, Moisés fue el salvador de los israelitas, y Jesucristo es el salvador del mundo, a Moisés lo querían matar cuando era un bebé, a Cristo también lo querían matar cuando él era un bebé, Moisés fue rechazado por su pueblo, Jesús dice, ahí le dice que Jesús vino a los suyos, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, ahora Moisés se sorprendió de esto, nota lo que dice Hechos 7, 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían, que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, ahora como es que Moisés conocía de Dios, porque él creía en Jehová, y no a los dioses de los egipcios, pues porque su madre lo crió, acuérdense, su madre era su nodriza, era el que le estaba enseñando, mira dice, amigo yo soy tu madre, aquí está la Biblia, mira aquí está la palabra de Dios, que me ha dado Jehová, por medio de Abraham, Moisés y Isaac le contaban la historia, la palabra de Dios que tenían aquel entonces, y le estaba diciendo, que Dios tiene un propósito para ti, entonces Moisés empezó a creer, pues Dios me mandó a vivir con los egipcios, imagínense, el único hebreo, el único niño de su edad, que sobrevivió a esa era, su generación, él decía, Dios tiene un propósito para mí, yo voy a liberar a mi pueblo algún día, yo estoy creciendo aquí en el palacio, y un día tal vez yo seré un poderoso, para ayudar a mi pueblo, dice que su pueblo, ¿qué hizo? lo rechazaron, ahora Jesucristo sabía, que su pueblo lo iba a rechazar, y a través de todas las escrituras, nos enseña claramente, que el pueblo de Dios, Israel, siempre lo rechazó, obviamente siempre había un remanente, pero es un tipo Cristo, porque aún fue rechazado, otra cosa que Moisés hizo, es que él escogió a 70 ancianos, para poder gobernar, Jesucristo escogió a 70 hombres, y los envió de dos en dos, para predicar el Evangelio, ahí le dice también, que Moisés era un hombre manso, y Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, vemos muchos paralelos, entre Moisés y Cristo, siguiente letra dice, vamos la liberación, por sangre y poder, primeramente vemos, en el éxodo, vimos que se necesitaba, un libertador, pero en segundo lugar, vemos que había una liberación, por sangre y poder, vemos que se instituyó algo, que se llama, la Pascua, esta era una, después de la décima plaga, y aquí es donde, Dios mandó a un ángel, a matar a todo primogénito, a lo menos que hubiera, había sangre, en los postes, de las puertas, pero en la vida, nos enseña a nosotros, que Cristo, es nuestra Pascua, nosotros no necesitamos ya, practicar la Pascua, que los israelitas, practicaban, que era un sacrificio, de un cordero, dice ahí, el poder, por la sangre ahí, que fue liberado, el pueblo de Dios, por la Pascua del Cordero, que ellos sacrificaron, en ese día, en la noche, de la décima plaga, pero nosotros, somos librados, de la condenación, la décima plaga, podemos decir, la muerte espiritual, por la Pascua nuestra, que es, Cristo Jesús, pero también vemos, el poder de Dios, al cruzar el mar, y en éxodo 13, al 14, nos cuenta, una tremenda historia, de como Dios, partió el mar, dice que mandó, unos fuertes vientos, pero se sostenía, como muros, a los lados, porque recuerden, no era un charquito, era un mar profundo, porque después, siguieron tras de ellos, los egipcios, y se ahogaron, hay algunos escolapios, diciendo, pues es que era un fenómeno, que sucedió, en verdad, era la orilla del mar rojo, era un charquito, como de un pie, o de dos pies, y pues ellos caminaron, sobre el agua, y el viento, nada más, movió el agua, a poquito, y si eso fuera cierto, aún sería un tremendo milagro, no me malentienda, pero la isla dice, que se ahogaron, los egipcios, con sus caballos, se podrá ahogar, un caballo, en un pie de agua, eso es un tremendo, más milagro, no, el pobre caballo, dijo, pues hay que echarnos a ahogar, no, no, dice la isla, que eran, la isla, lo describe, como muros, enormes, grandes, y pasaron, los seiscientos mil hombres, sin contar los niños, y las mujeres, y las niñas, estimadas, podemos estimar, cuántas personas dijimos, dos millones de personas, desde la madrugada, hasta que estaba, saliendo el sol, imagínense, tardaron, cuántas horas, seis, siete, ocho horas, cruzando el mar, ahí vemos el gran poder de Dios, yo quisiera haber, visto eso, nosotros a veces, nos impresionamos, con un trueno, wow, que tremendo trueno, ahora imagínense, poder ver, un mar, partirse por la mitad, y abrirse, eso sería muy impresionante, después de que ellos pasaron, por el mar rojo, están ahora, marchando, al monte Sion, la marcha, al monte de Sinaí, después de que ellos, cruzaron el mar rojo, en éxodo 15, vemos que están glorificando a Dios, y le hacen un canto al Señor, después vemos a través, de los siguientes pasajes, en éxodo 15, que Dios les proveyó, todo lo que necesitaban, este pueblo, era murmurador, sabe que significa, murmurar, es expresar, queja o disgusto, en voz baja, mira más, va a llamar, no, mira más, está haciendo eso, eso, ahí le dice, que no murmuréis, no debemos murmurar, por nada, pero a veces, nosotros murmuramos, y nos quejamos, y a veces vemos, la historia de Moisés, y dijimos, como puede ser, que se andan quejando todo, por tantas cosas, porque mire, primeramente ellos murmuraron, porque venían los egipcios, y nos hubiéramos muerto, mejor allá en Egipto, después cuando tenían sed, murmuraron que no había agua, y Dios les dio agua en la peña, después que tenían hambre, que vamos a comer, y Dios les mandó, el pan del cielo, el maná, después murmuraron, y donde vamos a comer carne, y Dios les mandó codornices, andaban murmurando, unos murmuradores, y hay gente que diría, yo no murmuraría, no, 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 después de ver el mar abrirse, después de ver todas las plagas, yo confiaría en Dios, pero mire, usted y yo murmuramos hoy, vivimos en el mejor país del mundo, donde no nos falta comida alguna, nadie aquí tiene hambre, al menos que no comió esta mañana, nada más, pero estoy hablando de la hambre, que usted no pasó dos, tres días sin comer, ni está preocupado, a donde viene la comida, mira, aun si usted es un vagabundo, puede ir a lugares públicos, donde le regalan comida, pero muchos nosotros murmuramos, por cosas que no tenemos, mire, nosotros vivimos en el mejor país, solamente vea nuestro departamento, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos electricidad, agua potable, el gas para la lumbre, aparece mágicamente, y azul, no tenemos que ir tras la leña, no tenemos que ir a un pozo, a sacar agua, no tenemos que preocuparnos, que si vienen insectos, nuestras casas están diseñadas, para que no entren los animales, los insectos, ni el viento, y aun así murmuramos, murmuramos porque no tenemos la ropa que queremos, tal vez no tenemos los zapatos que deseamos, tal vez no tenemos el auto que queremos, tenemos un auto, pero no es el que yo quiero, y murmuramos de todo, siempre estamos murmurando, el muchacho murmura, porque solamente tiene tres pares de fútbol, y le hace falta al otro el huevo que salió, no, no, el muchacho murmura porque su televisión es 45 pulgadas, sino 55 pulgadas, murmuramos a veces por cosas insignificantes, y estoy diciendo, mire, murmuramos, a veces también murmuramos todos, murmuramos porque hace calor, murmuramos porque hace frío, de todo murmuramos, y dijimos, decimos nosotros, mira nomás esos murmuradores, Dios les da comida, les da agua, les da una nube en el día, y una lámpara en la noche, porque andan murmurando, porque así es nuestra naturaleza de murmuradores, nunca estamos satisfechos, nos hace falta aprender a estar contentos, con lo que tenemos, note que el Señor les mandó la comida del cielo, imagínese nada más eso, que usted cuando amanezca, aparecen unas bolitas, y la describe ahí, que eran como una masa, y tenía que recoger usted solamente, la cantidad necesaria, no podía tomar de más, porque al siguiente día se iba a podrir, y usted no tenía que trabajar, ese era el welfare del Señor, eso no hacía nada, imagínese, no trabajaban, no cazaban, no andaban sacando agua de ningún pozo, el Señor les dio todo por 40 años, dice que su ropa nunca se desgastó, los zapatos nunca se les acabaron, a veces le compramos zapatos a nuestros hijos, y en dos meses ya se te acabaron, y que haces, los rompen, ¿por qué? porque son niños, andan jugando, se suben a los harroles, se suben a, juegan fútbol, yo me acuerdo que nuestros zapatos siempre, se despegaban de acá abajo, porque jugábamos fútbol, con los zapatos de la iglesia en la iglesia, ahí llegábamos, clac, 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 sonaba como que teníamos chanclas, y dice mi papá, ¿qué pasó? y dijo, bueno, ¿no va a comprar zapatos nuevos? no, compraba el guaf, que era un pegamento especial, y ahí lo tenía el sábado de la noche, ponía el guaf, y lo ponía abajo de la mesa, de la cama, y ahí lo ponía aplastado toda la noche, para que al día siguiente, un nuevo zapato, y mire, qué bendición es poder recibir el pan del cielo, comida del cielo, jamás se ha visto esto, hasta que vino nuestro pan espiritual, llamado Cristo Jesús, no te digas lo que dice Juan 6, 47, de cierto, de cierto les digo, el que cree en mí, tiene vida eterna, el 48 dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come, no muera, yo soy el pan vivo, que desciendo del cielo, si alguno comiera de este pan, mire, vivirá para siempre, y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré, por la vida del mundo, aquí le está comparando ahora, a su cuerpo, aquel pan, él nos dice, yo soy aquel pan, que Dios hoy entregado, mi cuerpo va a ser molido, crucificado, y dice, si ustedes creen en mí, están recibiendo mi pan, y cuando usted cree en el Señor Jesucristo, por eso dice el 47, el que cree en mí, tiene vida eterna, ¿cómo se puede recibir el pan de vida? creyendo en Jesucristo, y cuando usted recibe ese pan, y se comerá el pan, y nunca va a morir, en el capítulo 17, todavía marchando a Sineadí, en el éxodo, ellos se encuentran, ante una peña, y ahí es donde Dios le dice a Moisés, que golpea la peña, y sale agua, y así es como Dios les da de beber, ahora nosotros, la Biblia nos enseña, que Cristo era aquella peña, nota lo que dice, mira, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron, la misma bebida espiritual, porque bebían, de la roca espiritual, que lo seguía, y la roca era, ¿quién? Cristo Jesús, entonces vea que todo, el simbolismo, que está en el libro de éxodo, como apunta a Jesucristo, y por eso el Señor Jesucristo, decía, que las escrituras, testifican de él, no solamente él era el pan de vida, no solamente aquella peña, era Cristo, la Biblia nos enseña también, que Cristo mismo, es el agua viva, que él nos da una agua a beber, él es la peña, que nos da una agua a beber, en Juan 4, 3, le voy a leer, dice, y respondió, Jesús le dijo, cualquiera que viviera de esta agua, volverá a tener sed, mas el que viviera del agua, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua, que yo le daré, será en él, una fuente de agua, que salte para vida eterna, nos vimos ahí, que estaban marchando hacia Sion, y allí se encuentran, con el pan de vida, y la peña, y el pan de vida es quien, la palabra peña, es una piedra, y la piedra es, la roca es, Jesucristo, entonces vemos en, número 4, vamos a ver la ley, primero vimos el éxodo, y ahora vamos a ver, lo que la Biblia enseña, lo que éxodo habla, de la ley, cubre, los capítulos 19, al 24, y antes de proseguir, quiero decirle, antemano, que hay, en la Biblia vemos, tres diferentes tipos de ley, primeramente vemos, la ley moral, eso incluye, los diez mandamientos, y las cosas, que Dios abomina, después existe, la ley ceremonial, son los ritos, y los sacrificios, que se hacían, los días festivos, podemos decir, también la comida, las dietas, que tenían, entonces era la ley, ceremonial, ahora recuerde, que todo eso, era una sombra, de las cosas, que habían de venir, y después existe, la ley civil, la ley civil, era para traer juicio, y traer juicio, a juicio, a diferentes actos criminales, ahora usted y yo, no vivimos ya, bajo la ley ceremonial, aún vivimos, bajo la ley moral de Dios, aún vivimos, bajo la ley civil de Dios, ahora nuestro país, debe tomar en cuenta, la ley de Dios, ahora ha adoptado, varios mandamientos, y la ha puesto como ley, pero hay otras cosas, que las ha completamente ignorado, nosotros no vivimos, en un país, que está bajo una teocracia, donde Dios es el rey, por eso no se aplican, muchas cosas que están en la Biblia, como que, la Biblia dice claramente, que si un hombre, o una mujer, maldiciere a su padre, o su madre, debe morir, si alguien blasfema, al nombre de Cristo, debe morir, si existiera una teocracia, donde Dios es el rey, y se aplicaría la ley civil, que Dios dio, hubieran matado a aquellas personas, pero como nuestro país, no le importa, es más maldice a Dios, no le importa, no respeta a Jesucristo, pues no lo aplica, pero eso tomó, nos aplica a nosotros, usted y yo, no debemos tomar el nombre de Dios en vano, no debemos maldecir, debemos bendecir a nuestros padres, pero lo que no nos aplica, es cual ley, la ley ceremonial, o de los ritos, sacrificios, porque Cristo, los cumplió todo, él terminó con ello, y se le dijo, que esa gloria, pereció con Cristo Jesús, y bueno, vamos a ver en primer lugar, los mandamientos, los mandamientos, cuando se nos dio los mandamientos, nos habla de poder gobernar, la vida moral, al pie del Sinaí, el pueblo estuvo de acuerdo con este pacto, que Dios les dio, este fue el pacto que les dio los mandamientos, antes de entrar a la tierra prometida, Dios primeramente se reintroduce a ellos como el creador, y les da una ley, y recuerde que por 435 años, estaban bajo el yugo de los egipcios, siendo influenciados por los ritos, o dioses de los egipcios, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando se fue Moisés? Levantaron un ídolo, ¿verdad? ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron? Específicamente, ¿de dónde? Sacaron de aretes, ¿de qué más? De la nariz, ¿verdad? Con cosas que ellos habían aprendido en Egipto, entonces ellos tenían esas costumbres, por eso dice Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de sirvidumbre, y les empieza a dar los 10 mandamientos, ¿pero ustedes acuerdan cuáles son los 10 mandamientos? El primer mandamiento, es, no tendrás dioses ajenos, el segundo mandamiento, no te harás imagen, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano, el cuatro mandamiento, guardarás el día de reposo para santificarlo, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, el sexto mandamiento, ¿cuál? ¿no matarás? ¿el sexto mandamiento? ¿cómo? ¿no hurtarás? ¿te vas a olvidar los mandamientos? Apenas los estudiamos, así es, mire, todo pueblo necesita lo siguiente, necesita un rey, necesita una tierra, y necesita una ley, entonces Dios dice, yo soy tu rey, vas a entrar a una tierra que yo te prometí, y ahora le estoy dando una ley, y es la razón de por qué, él los reunió ahí, en Sinaí, antes de meterlos, a la tierra que les había prometido, nota lo que dice Deuteronomio 4.13, y él los anunció su pacto, el cual, os mandó poner por obra, los, ¿qué dice ahí? los 10 mandamientos, y los escribió, los escribió en dos tablas de piedra, entonces vean plenamente, lo que es los mandamientos, segundo lugar, vamos a ver los juicios, los juicios, los juicios es la vida social, civil, lo que habíamos dicho, gobernando la vida social, son asuntos civiles, habla de dueños y sirvientes, de derechos y las propiedades, habla también de los días de reposo, y las fiestas, ahora recuerde que Jesucristo, él es nuestro día, él es nuestro reposo, nota lo que dice Colosenses 2.16-17, por tanto nadie os juzgue, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, después vemos las ordenanzas, esas ordenanzas, eran dadas para gobernar, la vida religiosa, y ahí es donde habla del tabernáculo, todas las ordenanzas, se enseñan aquí, son en cuanto al tabernáculo, lo que habíamos hablado, la ley ceremonial, surge entonces una pregunta, ¿por qué fue dada la ley? hay mucha gente que no entiende, ¿por qué fue dada la ley? en primer lugar, bueno, no voy a dar nada más un orden así, podemos que digamos, pero la ley se nos fue dada, para que nos vaya bien, para guardar la ley, nos va a ir mejor, el Señor sabe lo que es mejor, Romanos 7.12 dice, de la manera que la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, la ley también nos fue dada, como guía, note lo que dice ahí, Gálatas, no sé si tiene que ir a la Biblia, o no sé si está ahí, está ahí Gálatas, capítulo 3, no, vayamos a Gálatas, capítulo 3, por favor, recuerde que la ley, no fue dada para salvarnos, la ley no fue dada, para justificarnos, los mandamientos, son santos, son buenos, pero no pueden salvar, nadie se salva, por guardar la ley, porque somos pecadores, y me gusta, cuando, les explico esto, a una persona, le digo, mira la ley, no fue dada para salvarnos, y luego me hacen esta pregunta, entonces, para que sirve la ley, y bueno, buena pregunta, dice el versículo 19, entonces, que dice ahí, para que sirve la ley, mucha gente, me ha hecho esa pregunta, exactamente como está ahí, dice ahí, fue añadida a causa, de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada, por medio de ángeles, en mano de un mediador, y el mediador, no es lo del uno solo, pero Dios es uno, luego, la ley es contraria, a la promesa de Dios, en ninguna manera, porque si la ley, dada pudiera vivificar, la justicia, fuera verdaderamente, por la ley, mas la escritura, lo encerró todo, bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe, en Jesucristo, fuese dada, a los creyentes, pero antes que viniese la fe, estamos confinados, bajo la ley, encerrados, para que, aquella fe, que iba a ser revelada, de manera que la ley, ha sido nuestro hallo, para, que dice ahí, llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, justificados, por la fe, entonces ahí nos enseña, que el propósito de la ley, no fue para justificar, ni salvar, sino fue para guiarnos a Cristo, para demostrarnos, mire, usted y yo, somos pecadores, usted y yo, hemos pecado, contra un Dios santo, y merecemos pagar, por nuestros pecados, por eso la ley nos dice, no, 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 mejor ve a Jesucristo, la ley apunta a Jesucristo, es nuestra guía, Romanos 10, 4, dice, porque el fin de la ley, es quien, es Cristo Jesús, o sea, que el propósito de la ley, es llevarnos a Jesucristo, pero también la ley, existe para exponer, e identificar el pecado, dice Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, será justificado delante de él, porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado, dice Romanos 5, 20, pero la ley se introdujo, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Romanos 7, 7, dice, que diremos pues, la ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley, en estos pasajes? No, aquí no nos está llevando a Cristo, aquí nos está exponiendo el pecado, entonces, expone el pecado, para que nadie diga, que es justo delante de Dios, ahora, la única media, el medio para ser salvo, es por Jesucristo, y no es para, la ley no tiene el propósito de salvar, entonces, eso es lo que tenemos que aprender, y entender nosotros, como creyentes, es que la ley no nos salva, la ley fue dada, para guiarnos a Cristo, para mostrar nuestro pecado, siguiente, dice, ¿cómo nos afecta entonces, la ley al día de hoy? ¿cómo nos afecta la ley al día de hoy? ¿por qué es importante, explicar esto? porque, Dios le dio un gran énfasis, a la ley, ahí en el libro de Éxodo, pero nosotros, debemos dar cuenta, que la ley no es dada, para salvarnos, es más, vaya conmigo a Romanos 9, por favor, pastor, los antiguos testamentos, se salvaban por guardar la ley, tampoco, se le dio la ley, a ellos, a Moisés, a Aarón, y a todos los que estaban, en el pueblo de Dios, para que se salvaran, no, vaya lo que dice, Romanos 9, 30, ¿estamos ahí? dice, ¿qué pues diremos, que los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzando la justicia, es decir, la justicia que es por fe, entonces, ¿cómo se salva el gentil o el creyente? por la fe, note lo que dice el 31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, está diciendo que Israel, a pesar de que tenían la ley, que Dios les dio en el monte Sinaí, no alcanzaron la justicia, de Dios, ellos perecieron, y se fueron al infierno, ¿por qué? la siguiente parte dice, ¿por qué? porque iban tras de ella, no por qué, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron la piedra de tropiezo, está diciendo, estos iban siguiendo la ley, que Dios les dio, no por fe, o sea, que la gente siempre se salvaba por fe, aunque Dios les dio la ley, la ley no fue para salvarte, fue para guiarte a Cristo, pero ellos iban tras la ley, para salvarse por ella, entonces no era un acto de fe, era un acto de obras, y cuando ellos perecieron, perecieron con sus pecados, y los gentiles, que ni siquiera tenían la ley, creyeron en Cristo, y fueron salvos, entonces vemos siempre el contraste, en que es la fe y las obras, o es por fe y gracia, o es por obras y deuda, la cual es imposible, la salvación no es una deuda, la salvación es un regalo gratuito, que Dios nos da mediante nuestra fe, y bueno, ahora que somos cristianos, ¿cómo nos afecta la ley? debemos decir, pues ya soy cristiano, fuera con la ley, hay gente que ha dicho, mire, el antiguo testamento, ya no te aplica a ti, eso es una mentira, es absurdo, la ley siempre nos va a aplicar, porque dice la iglesia, en los diez mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, ¿correcto? y después Pablo lo escribe en Efesios 6, honra a tu padre, a tu madre, Pablo, ¿qué no sabes que la ley ya pasó? Pablo, ¿qué no sabes que la ley ya no te aplica? pero no, Pablo refería mucho a la ley, es más, Pablo se refería mucho a Levítico y Deuteronomio, Jesucristo se refería a Levítico, Jesucristo siempre estaba apuntando hacia la ley, porque la ley aún nos aplica a nosotros, pero recuerde, no la ley ceremonial, no los sacrificios, no tenemos que guardar el sábado, ni la circuncisión, ni las dietas, esas cosas eran sombras, la cual Cristo ya la cumplió, ya las hizo a un lado, pero lo que sí resta, lo que es la ley moral, todo lo que Dios abomina hace mil años, hace seis mil años, lo va a abominar hoy, y lo va a abominar hasta mañana y para siempre, ¿cómo nos afecta entonces la ley? primeramente vemos nosotros guardar los mandamientos de Dios por amor, dice ahí, primera de Juan 5, 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué dice ahí? sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos, recuerde, primeramente, el cristiano ya no está bajo la ley, le voy a leer lo que dice Romano 6, 14, si lo quiere escribir, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, voy a pedir hermano Daniel y hermano Richard, si pueden venir para acá, por favor, algunos creen que cuando Cristo viene, dice, ya estamos en la gracia, antes era el tiempo de la ley, mire, Jesucristo vino a traernos la gracia, sí, pero la gente que aún no cree en Cristo, aún está bajo la ley, va a ser juzgado bajo la ley, entonces supongamos que Daniel, él ha creído en Cristo Jesús, y este es un hombre, que tiene la ley, es un judío, y él tiene la ley, pero mire, él no ha creído en Jesucristo, entonces mire, cuando él cree en Jesucristo, él ya no está bajo la ley, todos estamos bajo la ley, en un tiempo, pero al creer en Cristo, ya no estamos bajo la ley, quiere decir, ya no vamos a ser juzgados bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Dios, y él ya está bajo la gracia de Dios, él aún permanece bajo la ley de Dios, si él muere, él va a ser juzgado por los pecados, bajo la ley de Dios, si él muere, él queda libre de toda condenación, como dice la Biblia, porque él está bajo la gracia, eso no quiere decir ahora, que él debe echar la gracia por la ventana, digo, la ley por la ventana, él, aunque está bajo la gracia, debe guardar los mandamientos de Dios, porque él ama a Dios, él está guardando los mandamientos, porque tiene miedo a Dios, y quiere que Dios se compadezca de él, y quiere que Dios lo acepte, pero no, él guarda la ley, porque él ya ha sido acepto en el amado, Dios ya lo perdonó, y entonces, ahora por amor a Dios, él va a guardar los mandamientos, él dice, por mi culpa, por mi culpa, y se pega la espalda, y dice, esos mandamientos son gravosos, mire todo lo que estoy haciendo, y Dios dice, no, mire, cuando tú amas a Dios, los mandamientos de Dios son fáciles, no son gravosos, ¿por qué? porque cuando uno ama, es algo fácil, el que tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo, está bajo condenación, bajo la ley, es el mensaje claro, que nos enseña la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de lo que es la ley, y la gracia, no hay que confundirlo, la ley es buena, es santa, pero no tiene el propósito, de salvarnos, gracias hermano, Jesucristo dijo, en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ahora, ahora que el creyente, es salvo, el Espíritu Santo, ahora le ayuda, o le habilita, para poder guardar la ley, así dicen Romanos 8, de 3 al 4, se lo voy a leer, dice, porque lo que era imposible, para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado, en la carne, para que la justicia, de la ley, se cumpliese nosotros, que andemos conforme, a la carne, que no andemos conforme, a la carne, sino conforme al Espíritu, este pasaje, está diciendo, que antes era imposible, para una persona, hacer lo que Dios, le pedía en la ley, pero ahora que Cristo vino, y nos dio su Espíritu Santo, ahora podemos guardar la ley, alguien, alguien que no conoce de Cristo, y dice, no puedo, no puedo, no puedo, tiene razón, pero usted que es creyente, Dios le ha dado, todo el poder necesario, para poder cumplir, la ley de Dios, la ley también nos libra, de muchos males, en Santiago 1, 95, dice, más el que mira atentamente, la perfecta ley, de la libertad, Dios llama aquí, la ley de Dios, la ley de la libertad, ¿sabe por qué? Porque nos libra, de muchos males, nos libra, de muchos dolores de cabeza, el muchacho, que no honra a sus padres, ¿quién lo va a castigar? Dios, y él va a estar esclavizado, en su pecado, va a estar confinado, a castigo y maldición, entonces, él no está libre, pero el que obedece a Dios, es en verdad libre, hay quienes dicen, no, no, yo no voy a la iglesia, porque yo no quiero ser esclavo de nadie, al contrario, si usted viene a la iglesia, usted escucha los principios, y pone en obra la ley de Dios, dice la iglesia, que usted verdaderamente será libre, porque los que no guardan la ley, aquí en Estados Unidos, ¿dónde están? Y los que guardamos la ley, ¿dónde estamos? Estamos libres, ¿eh? Entonces, ¿cómo se aplica eso, entonces, a nuestra vida práctica? Es que si usted guarda la ley de Dios, le va a ir bien, usted no va a estar confinado, a castigo y maldición, de parte de Dios, va a ser libre verdaderamente, no se debe usar la libertad, entonces como ocasión de la carne, mira, es una cosa que debemos entender, el día de ayer estaba compartiendo el evangelio, con un caballero, y él empezó a entender, que la salvación era un regalo de Dios, que no tenía que ver su mérito, y él empezaba a sonreír, me decía, no me digas eso, dije, ¿a qué te refieres? No me digas, por favor, ¿estás diciendo, que si yo creo en Cristo, voy a ser salvo, y no importa lo que yo hago, todos modos permanezco salvo? Le dije, mira, ten cuidado a pensar así, esa es una espada de doble filo, porque vea lo que dice ahí, en Gálatas 5.13, porque vosotros hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad, como ocasión, ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros, está diciendo, no creas que porque eres libre, tú puedes usar tu vida, o tu cuerpo, como ocasión para la carne, no, no, porque ahí mismo en Gálatas 6, nos dice después, que todo lo que el hombre sembrar, no erréis, no te engañes, no creas que vas a salir con la tuya, todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar, eso va a cegar, primero de Pedro 2.16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios, entonces mire, Dios no nos llamó a inmundicia, no nos llamó a vivir en perdición, ni en pecado, Él nos salvó para vivir en santidad, y aquí está el cuadro, mire, estaban ellos esclavizados por 435 años, les mandó un libertador, llamado Moisés, después los sacó del pueblo de Egipto, y los llevó a un lugar santo, para declarar la ley de ellos, diciendo esto, para nosotros nos aplica así, éramos esclavos del pecado, vino nuestro libertador, llamado Jesucristo, nos libró y nos sacó de la mano poderosa de Satanás, o del pecado, y ahora somos libres, y dice, ahora aquí está una ley, aquí está una ley que quiero que sigas, entonces el creyente, cuando es salvo, ahora debe vivir para Dios en santidad, y así es como podemos nosotros entender, por el propósito de la ley en nuestras vidas, para gobernarnos, para guiarnos, para guardarnos del mal, y así Dios mismo nos va a bendecir, y a través de la vida dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien, Dios sabe lo que es mejor, entonces vemos ahí lo que era la ley, eran los mandamientos, los juicios y las ordenanzas, fue dada para mostrarnos el pecado, y guiarnos a Cristo, y también fue darnos para que la guardemos, por amor a Dios, número 5 vamos a ver el tabernáculo, el tabernáculo cubre la tercera parte de Éxodo, capítulos 25 al 40, en primer lugar vemos el patrón del tabernáculo, Moisés recibió un patrón, durante 40 días, le dio una imagen de lo que él debía construir, y esto cubre del capítulo 25 al 31, mientras él está arriba, Israel está idolatrando, y ellos tienen un episodio del becerro, y el oro, que ellos habían juntado, y levantaron un ídolo, y mientras eso sucedía, baja Moisés, y él se enoja tanto, que quiebra las tablas de los diez mandamientos, y bueno, finalmente, se le da las, se escribe de nuevo, en una tabla nueva, los diez mandamientos, y él empieza a edificar, lo que es el tabernáculo, las escrituras dedican más lugar en descripción, al tabernáculo, que cualquier otro objeto, si usted ve en la Biblia, se cubrió 25 al 40, 15 capítulos, dando detalles del tabernáculo, hasta da los números, da cantidades, da medidas, habla de también los elementos, con que se va a hacer, habla de fundición, y mujeres que están cosiendo, y costureras, y todo eso, y hombres que Dios le dio sabiduría, para hacer la obra, pero, ¿por qué será eso? mire, porque este objeto, es algo que vemos en el cielo, dice Hebreos 9, 24, dice, porque nuestro Cristo en el santuario, hecho de mano, mire, figura del verdadero, está diciendo que el tabernáculo, que estaba en la tierra, era figura de qué, de, ¿dónde está el verdadero tabernáculo? en el cielo, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, por nosotros, ante Dios, entonces, esto fue diseñado, en el plan de Dios, para enseñarnos, una verdad bíblica, para enseñarnos exactamente, lo que estaba sucediendo, en el cielo, si usted entiende, los sacrificios, lo que en Levítico, vamos a entrar un poquito más a ello, pero ahí es donde se hacía, un sacrificio, y es donde el Señor entró, para llevar su sangre, para presentarla a Dios, y es la sangre, con que ahora, ustedes y yo somos perdonados, y letra B, el tabernáculo, representa a Cristo, otra vez, todo apunta a Jesucristo, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 9, por favor, Hebreos 9, dice versículo 8, en adelante, dando el Espíritu Santo, a entender con esto, que aún no se había manifestado, el camino, al lugar santísimo, entre tanto, que la primera parte, del tabernáculo, estuviese en pie, lo cual es símbolo, para el tiempo presente, según el cual, se presentan ofrendas, y sacrificios, que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste, sólo de comidas, y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas, acerca de la carne, impuestas, hasta el tiempo, de reformar las cosas, pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio, y más perfecto, tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, está hablando, que Cristo, es nuestro tabernáculo, y no por sangre, de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, eterna redención, ese pasaje ahí, completamente elimina, los que dicen, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacer ritos, tenemos que hacer ofrendas, especiales de sacrificios, a Dios, y dice, no, Dios ya lo terminó, es más, Cristo mismo, es el tabernáculo, y bueno, eso es lo que representa, ahora es el estudio, de éxodo, yo sé que la mayoría, nosotros a veces, nos hemos enfocado, en la historia principal, de las diez plagas, y cruzando el río, pero mire, más de la mitad del libro, se trata de la ley, que Dios les ha dado, y del tabernáculo, y bueno, espero que usted, se haya impulsado, animado a leer, este libro, y bueno, la próxima semana, estaremos leyendo, el libro de Levítico, entonces Levítico, tiene menos capítulos, así que yo le animo, que usted lea el libro de Levítico, esta semana, puede leer cuatro capítulos, cada día, va a poder leer todo el libro, y así la próxima semana, usted puede venir listo, para aprender más, acerca del libro de Levítico, bueno, vamos a hacer una oración, para despedirnos.